ya están los resultados del campeonato mundial ya sabemos cuáles son los mejores decks y con esto nos podemos dar una mejor idea de qué es lo que tocaría a konami en la siguiente van list que en teoría debería estar llegando esta semanita hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links vamos a ver el top de los decks aquí nada más una cosita que quería mencionar es que van a estar separados por las regiones ojo no va a haber nada más tres de cada uno sino va a haber más porque porque aquí están poniendo el top 100 en realidad ya no más te los dividen por las secciones las regiones más que nada vale habiendo dicho eso empecemos por norteamérica con serenity que regionalmente norteamérica quedó en tercer lugar pero en global quedó en 21 y es con uno de los nuevos decks que se está usando y apenas lo vimos ahorita cuando empezó las finales de la wc es y es el de guardián gol con los hermanos paradoja cuando tenemos 1800 menos de vida podemos sacar un guardián desde el deck a la man entonces el único guardián que tenemos es el leatos y pues tenemos que hacer el pago de por lo menos 1800 entonces el garbage lord que se puede invocar de manera especial si pagamos 2000 nos viene muy bien porque es una invocación extra una invocación especial y luego aparte otra invocación especial gracias a la habilidad y ya tienes tu primer link el link 2 destruyes una carta y luego pasa el link 1 y ya tienes auto combo entonces por ese juego así y la parte de onomat es simplemente para tirar a farfa con beatriz y listo para acelerar un poco el deck en el mismo tiempo desterrar algo vale luego nos pasamos a de la fiore que es regional 5 global 24 igual el mismito deck ya nada más le cambia unas cuantas staples por ahí y del extra de que igual tiene a la beatriz como dije bueno aquí no tiene farfa pero si beatriz es bueno en caso de porque tiras al cementerio cualquiera de tus orcos y ya con eso la armas básicamente el soporte o nomad al crear a beatriz ya es un soporte vale luego nos pasamos a gym leader regional 6 global 82 estamos llegando casi al final de los de norteamérica y tiene el deck de trickstar me sorprende ver un de trickstar por aquí vale con tres efectos aumenta un chingo de puntos de vida y listo luego latinoamérica primero con reverso que tiene el rango 2 de latinoamérica y globales 27 y estos son dos decks diferentes pero ambos son orcos básicamente tienen diferentes formas de empezar aquí tiene el blaster y tiene a los majestic con la habilidad de majestic light se puede invocar de manera especial el majestic desde el deck entonces es muy bueno por eso tiene este para buscar el majestic activar habilidad regresar este güey y sacarlo a él mismo en el campo ya tiene dos monstruos de nuevo así muy sencillo y de este lado nada más tiene lo clásico vale que más y de extra de creo que está exactamente igual si están exactamente igual sus extra 6 lo tenemos a suyo regional 5 global 99 fue casi el número 100 y es el deck de o dice pero combinado con orcos otro orcos y bueno con la habilidad obviamente puede sacar un montón de cositas va a ser un montón de invocaciones y los orcos simplemente es el engine él porque te va a sacar unos muy buenos exit por ahí vale significan aquí nada más fueron dos van tenemos fondos de latinoamérica aún faltan muchos más como dije ya luego cuando ustedes se metan seguramente va a haber más de por ahí por cierto el link de dueling meta en la descripción luego nos pasamos a europa con dive zylon regional 1 es el primer lugar de europa y en global quedó en 12 y uso dos decks de odais 1 odais orcus lo clásico y otro es odais orcus pero también tiene thunder dragon claro porque los péndulos podrían invocar a estos güeyes digo si es que no puedes lograr hacer sus estrategias y también que si están en el cementerio pueden activar efectos también se destierran pueden activar efectos entonces sí muy buena combinación y de extra de ahí están creo que es lo mismo nada más cambió el borges por beatriz aquí tiene más formas de invocar nivel 6 va pero tenemos a moister que es el regional 2 global 16 y es un deck de speedroid hechos el primer deck de speedroid que vemos seguramente van a aparecer más después porque según yo en el top 16 global estaban precisamente varios speedroid entonces aquí está demostrando que no se necesitan las tres copias de todo pero obviamente es muy bueno tener las tres copias pero bueno con que tengas tres copias de alguno y dos copias del otro está bien la armas muy bien vale ahí está el extra de con un nivel 3 un nivel 4 un nivel 5 dos niveles 7 8 8 y 11 nos pasamos a sensu ranking 3 de europa y 18 global es un deck de orcus con tumbas selladas de clásico que hace varias invocaciones con tokens y ya con eso se pasan a los links y ya luego se pasan a la night pero tenemos a snifus de hecho aquí ya vimos más de tres según yo el rango 4 global 28 o dais con orcus de nuevo orcus habilidad regime pendulum obviamente porque están los o dais y muy parecido al extra de del otro wey y pues sí es lo mejorcito no lo tenemos otro todavía de europa regional 8 global 88 con madolches papu ya no tienen el robar sentido nivel bajo pero tienen destiny draw ya no es a mil puntos de vida ya sea 2000 entonces un poquito más difícil pero bueno ya sacan a esta ya con esto hacen todo el combo ya pueden dejar muy buenos monstruos en el campo muy bien luego los ahora sí nos pasamos a japón el primer lugar tanto global como de su región fue un japonés el ganador de la copa que hace básicamente pues ahí está este es el deck del primer lugar o dais con orcus muy raro verlo va muy raro que haya llegado en primer lugar un o dais orcus vale tres copias de casi cada carta y el extra de que también es muy parecido a lo que ya hemos visto antes nada más tiene dos galateas en lugar de una con algún otro link 2 vale luego tenemos a glory rango 2 y rango 2 aquí hay otro que es de yugo otro speedroid y éste sí usa las tres copias de cada uno de los weyes tiene dos opciones de decks uno con down bits y el otro sin el down bits poquito menos cartas simplemente luego nos pasamos a que raro que los capos hayan llegado en que sean los tops tops regional 3 global 3 otro o dais pero este no es o dais orcus en este es o dais trickstar digo que en realidad no más tiene esta más el campo nada más hace un poquito más de daño con esto no sé por qué no sé para qué pero bueno así lo que sí es que el campo te permite el céfiros ya con eso tienes una invocación extra vale nos pasamos a entonces ahora sí la región e asia y oceanía con gama 3 y regional quedó en segundo lugar global 5 ya vimos que japón tiene 1 2 y 3 no sabemos quién es el cuarto y éste ya es el quinto y es otro orcus éste sí es puramente orcus con apps es el único del top 16 que era bandido kit el único bandido kit y bueno igual un montón de creadores de tokens y diferentes staples y ahí está el extra de que ya es el último que estaba vale como dije todavía hacen falta digo por ejemplo aquí en esta región tiene que haber cuatro por lo menos entonces espérense un rato y ya se va a actualizar esta página ya va a haber más de pero bueno por lo que podemos ver lo que más se usó fue por ya sea combinando los con péndulos o puramente orcus entonces creo que es una apuesta segura decir que orcus va a ser tocado de alguna manera si quieren ver mis predicciones de van lis ahí está el otro videito en la descripción también hablamos un poco de los poes precisamente porque es el segundo más usado y es el que mejor se combina con orcus también pero bueno eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y